Si hoy no llamo, si hoy no vuelvo, cuánto daño les haré Si no les odio, si no les quiero, en qué me convertiré Si hoy no fumo, si hoy no duermo, me acordaré de ti Si no me río, si no comprendo, se acercará alguien a mí Juan, una frase puede hacer que te enamores de alguien En ese mismo momento ya hay para siempre Juan, donaste un corazón que no era tuyo Juan, donaste un corazón que no era solo tuyo Juan, desde entonces, cada noche, antes de irte a acostar Te derramas y te cortas un poco las venas Entra, entorna la puerta y siéntate Vive esto conmigo y moriré de vergüenza y gratitud Si no lo pienso, si no lo sueño, ocurrirá alguna vez Si no les odio, si no les quiero, en qué me convertiré Si hoy no fumo, si hoy no duermo, me acordaré de ti Si no me río, si no comprendo, se acercará alguien a mí Juan, un solo gesto puede hacer que te enamores de alguien En ese mismo momento ya hay para siempre Juan, donaste un corazón que no era solo tuyo Juan, desde entonces, cada noche, antes de irte a acostar Te derramas y te cortas un poco las venas Cuando ella te insultó, quisiste huir Para no tenerte que arrepentir al rato De hacer algo infantil No tenerte que arrepentir al rato Que he nacido para que me hagan pedazos, no sé, me hagan pedazos No sé, me hagan pedazos